Soy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Esa negra linda que me tiene loco Soy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de la negra Tomasa Soy tan enamorado de la negra Tomasa Soy tan enamorado de la negra Tomasa Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Esa negra linda que me bore Esa negra linda que me enamorado de la pobre Tomasa Ya como loco, aunque se va de casa ¡Suscríbete al canal!